Como pilar de la economía local, la actividad turística de los Alcázares centra también la nueva campaña impulsada por el Ayuntamiento del Municipio. Es un hecho de apoyo a todos los comercios y establecimientos de la localidad. Siempre hemos querido estar de la mano de ellos, no detrás, sino junto a ellos, para avanzar, para crecer y seguir siendo un municipio pionero, como por ejemplo en el lanzamiento de esta campaña, que es un valor añadido a nuestro municipio, un valor añadido también a su negocio y que sin duda generará otra vez ese escenario que tanto es deseado para los Alcázares. La iniciativa busca poner en valor la seguridad que ofrecen todos los comercios y establecimientos hosteleros en sus productos y servicios. Hoy tenemos el gran honor de poner en marcha esta campaña, una campaña completa con kit de seguridad que sin duda ayudará a los comerciantes desde dos puntos de vista, a garantizar la seguridad, pero también afrontar el coste que supone poner en marcha esos negocios con todas esas medidas de seguridad que nos exigen los profesionales sanitarios, pero también las distintas administraciones. Además, de cara a la inminente apertura de las playas, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento trabaja ya en la preparación de estos espacios para dotarlos de todas las medidas de seguridad necesarias. Este verano va a ser importantísimo que todos los municipios garanticemos, de costa garanticemos la seguridad, no solo en los establecimientos, sino también en nuestras propias instituciones, en nuestros propios centros, pero también en las playas. Y en ese sentido, estamos trabajando también para que a partir del lunes podamos garantizar la seguridad en el baño de todos los vecinos y vecinas y aquellos que han venido a visitarnos como hace en otro año. Aunque Cervera ha recordado que el Gobierno Central debe informar de todos los protocolos a seguir porque necesitan más información y apenas faltan un par de días para que, si así se autoriza, la región pase a la fase 2.